Para hablar de la historia de a donde ha llegado o hasta donde ha trascendido la obra de los hermanos Saiz, hay que comenzar a hablar de los primeros pininos que se hicieron para salvar esa obra, para localizarla, el proceso de investigación que trajo consigo la búsqueda de todos los textos que existían escritos por Luis y Sergio durante su juventud. De ello apareció la primera edición que fue un texto realizado por Ardo Martínez Malo en el año 1961 a mimeógrafo. Y esta obra fue entregada precisamente a Fidel en el Congreso de Constitución de la UNIAC y creación del grupo de jóvenes creadores que llevarían el nombre hermano Saiz Montes de Oca. Una edición hecha a mimeógrafo, pero que salvaba, salvaba la primera edición y salvaba las primeras obras que habían aparecido de Sergio y Luis, que había compilado precisamente Aldo con un esfuerzo extraordinario y que en el caso mío ya cuando yo entro en el proceso de investigación para la búsqueda de la obra de los hermanos Saiz, con el primer equipo que yo trabajé para ellos, fue una salvación tener aquel texto, porque era una guía saber por dónde íbamos a trabajar. Este texto, que se llamó Brisa Nueva, fue el primer texto que ya que se publica, oficialmente lo publica precisamente la editora política porque es el premio que se le otorga en el año 1982 por el concurso de historia primero de enero a un texto, a una compilación de textos. Este fue el primero, después hubo otras compilaciones de otros autores, de otras personalidades. De ahí continuamos buscando, realmente los textos de Luis y Sergio estaban bastante dispersos, algunas personas tenían textos, otros estaban dentro de la propia casa de los hermanos Saiz. El apoyo que nos dio la pareja esa de padres hermosísimas, que eran Esther Montes de Oca y Luis Saiz Delgado, fue extraordinaria, porque nos facilitaron todas las condiciones que existían dentro de la casa para poder trabajar con todos aquellos textos, que eran muy complicados. La mayor parte de ellos estaban manuscritos, no estaban todavía pasados. Y los que estaban pasados, o sea que ya habían sido escritos a máquinas, que tenían un proceso de elaboración más consecuente, pues tenían cuatro y cinco copias diferentes, con cuatro o cinco arreglos diferentes. Y bueno, había que ir buscando el último, el que mejores condiciones tenía desde el punto de vista incluso literario, para darle más sentido a esa obra. ¡Gracias! 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 Gracias.